La banderilla La banderilla Little La banderilla ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! 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 Acá hay dos. ¡Aquí vamos a ver! ¡Ahí! ¡Corrió, corrió! ¡Bien! 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 ¡Papá! ¡Ven,ven,ven,migúquese! ¡Bien! ¡Ven cuero! ¡Aire! ¡Ven levanta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven,Van! ¡Suscríbete! 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 ¡ hours! ¡Sigue! 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 ¡Subte! ¡Subte! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no invitan a comer! ¡Bifí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás, atrás! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Saltad! 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 ¡A que buena jalapa! ¡No brinques, no brinques! ¡Choco! ¡No! 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 El roche o serio? ¡No! ¡No! ¡La calle! ¡Ya se agarrís! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!